¡Vámonos, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Qué dolor de cabeza! ¿Qué onda, baby? ¡Quítate! Dame la mano, no te vayas a perder. ¡Uh, aquí, mira! ¡Vámonos! Mira, bebé, ¿te gustan? ¡Ah, no te ofrecié! ¡No te voy a comprar nada, pues! Tan barata, sé que darlas en especial. Fíjense nada más lo que traemos. Porque la niña se la olvidó, venimos a comprar todo lo que necesita. Don Cheto, supuestamente venimos a trabajar y mira dónde me trajo a la Walgreens. ¡Írela, írela, 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 Don Cheto, írela, írela! ¡Mira nomás a lo que vino la muchacha! ¡Írela, írela, írela! ¡Írela, írela, írela! ¡Írela, írela, 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 írela! ¡A eso venimos! Para mi bebé, bebé. Para que le vayas el mejor equipo. Adiós, los Dodgers. Mira. Ay, ay, ay. ¿De qué te tomas? Chicago, querido. ¡Írela, írela, írela! Esta madre parece playa. ¡Uhú! Chicago. que piensen pero es de chica más al que critica y ella lleva tres veces metiéndose a la línea porque no le gustó las fotos a la china tres veces chino la sentida tres veces sí o no ella en creativa en mujer empoderada en toda una modelo sesión de fotos más perra que ninguna bellísima no da una maluma 2 ella más diva que gloria trevi más perra que ninguna la alejandra guzmán de la radio ella y